Música ¡Huele! Lo que yo quise decir en mi lengua, en mi Mapudungón, es por ejemplo contar un poco la historia de nuestra comunidad, el proceso de lucha y también, por ejemplo, la persecución que existe por luchar por nuestro territorio, por reivindicar nuestra cultura, por nuestro territorio, todo, por ejemplo, eso es lo que yo estaba diciendo en mi Mapudungón, por ejemplo, la persecución que existe, por ejemplo, dentro de la comunidad. Yo lo que quise decir, por ejemplo, que hoy mismo, este día de hoy, estaban enjuiciando a mi hija, en la cual, por ejemplo, ella tiene solo 15 años, y en la cual ya está siendo perseguida por la policía, por el Estado, de alguna manera, de no tenerle, darle una participación justa, por ejemplo, de la educación, entonces eso es lo que estaba diciendo. Igual he dicho, por ejemplo, el hostigamiento, la persecución, por ejemplo, que hemos sufrido por luchar solamente por reivindicar nuestro territorio y así también al mismo tiempo, por ejemplo, reivindicar y luchar por recuperar nuestra cultura, porque lo único que ha querido hacer el Estado con nosotros, con los Mapuches, no solamente con la comunidad de Tempocuicuí, con muchas comunidades jóvenes, por ejemplo, Lonco, que en algún momento hablan de recuperación, de reivindicación territorial, han sido perseguidos, hostigados y le han aplicado la ley más fuerte que la ley antiterrorista. Yo mismo no hace mucho, por ejemplo, que he sido nombrado como Lonco, por ejemplo, en esta comunidad, por ser de esta comunidad, por tener el tubún, el quimón de esta comunidad y por ser, por ejemplo, originario de esta comunidad, la abuelita ella me ha dado este cargo y en la cual, y la policía igual me ha persigido por eso, porque el mandato que ejerció, por ejemplo, por la abuelita, es, por ejemplo, de luchar por nuestra cultura, por recuperar nuestra lengua, nuestro Mapudumún, que muchas veces hubo un tiempo, un proceso acá en la dictadura militar, donde se quiso, por ejemplo, terminar con todo. Entonces, por eso yo eso estaba diciendo, entonces al mismo tiempo, por ejemplo, hemos sido perseguidos. Ahora mismo, por el hecho de luchar por tener una posición firme, una ideología clara en nuestra lucha, en nuestra reivindicación, me han persiguido a mí, me han persiguido a mi hijo, tienen a mi hijo, por ejemplo, acusado por la ley antiterrorista, en la cual el fiscal está pidiendo una condena de 40 años para mi hijo. Mi hijo solo tiene 19 años y ya está acusado, por ejemplo, y eso es lo que yo quise decir, por ejemplo. Y la historia que tiene la comunidad, por la comunidad de Temucuicuy, en la dictadura militar, estoy hablando del 70, 73, la comunidad en esos años, por ejemplo, ha venido luchando y yo en esos tiempos, yo era bastante, era niño y veía como mi papá, por ejemplo, ellos nos aconsejaban, por ejemplo, de cómo teníamos que luchar y quién éramos nosotros, que nosotros teníamos que identificarlo como mapuche, no aparentar como los huinca o una cosa así, y ser como mapuche y usar nuestra lengua y eso, y ese es el mandato que tengo, el consejo que tengo, y es por eso, por ejemplo, he tomado una posición firme y decidida por luchar y por reivindicar nuestro territorio y también recuperar nuestra cultura, que muchas veces ha sido un impedimiento, por ejemplo, para nosotros realizar actividades culturales. Nosotros somos acá, en la comunidad autónoma de Temucuicuy, como 63 familias, y esas 63 familias se componen en una familia, después, sumándolos, somos como 400, 300 personas, con niños, todo. Entonces, dentro de esa familia hay jóvenes, por ejemplo, de 16, 15 años, y también papás, por ejemplo, y de esos 63 familias, todos los que han sido mayores de edad han sido perseguidos. Todos han tenido un proceso, los hermanos. Hemos pasado, por ejemplo, descansamos solo un mes, por ejemplo, de que los peñes habían recuperado su libertad, la mayoría, pero después fueron acusados seis peñes más de la comunidad autónoma de Temucuicuy, y en la cual hay cinco presos, hay dos peñes jóvenes, uno de 15 años, un muchacho de 15 años, y así también hay un peño de 18 años que están clandestinados en este momento. Bien, hoy día mi hija tenía un juicio, en la cual yo, con el apoyo de algunas personas que son solidarios, personas no mapuches, que también de alguna manera igual se han preparado y son abogados, en la cual yo he pedido apoyo a ellos, de que de alguna manera mi hija pueda tener un juicio justo, en la cual hemos pedido suspender el juicio hoy día, en la audiencia, para poder ir a un juicio justo, porque no es posible que un caso que lleva seis meses, y después el fiscal no tiene más antecedentes, y después él mismo ofrece salida alternativa, en la cual yo lo he rechazado, como papá de mi hija. Mira, en esta comunidad, por ejemplo, la amenaza más grande es, por ejemplo, el hostigamiento, la persecución, la amenaza de muerte, tanto como ahora el nuevo cambio de gobierno, no hace mucho, hay un peñi que ha sido golpeado por el mismo particular, René Urban, aquí en el campo, y qué curioso igual es, por ejemplo, que la víctima, que quede con proceso, y el agresor, por ejemplo, René Urban, y que esté caminando libremente en la calle, y también se tome las atribuciones de presentar querella contra el peñi, que fue el mismo lo agredió. Entonces, igual, la justicia no ha mirado eso, y si no, la justicia ha amparado al agresor, y ha condenado, por ejemplo, a la víctima en este caso. Lo que ha venido, por ejemplo, a producir las empresas forestales acá, con la inteligencia que ellos tienen, por ejemplo, el favor de, también, la ley del Estado chileno, por ejemplo, que los favorece, por ejemplo, por el desconocimiento que tiene el Estado, el huinca, por ejemplo, de que ellos, los que han venido a producir acá, por ejemplo, por ejemplo, cada vez que ellos tienen que plantar, son fertilizantes químicos que ellos usan, donde ahí se terminan toda la naturaleza, los remedios. Ya en las comunidades, por ejemplo, ya en las comunidades, ya los animales ya no tienen agua como para beber. La sequía ha sido sumamente grande. De repente, igual le echan la culpa ahora a la clima, todo eso, según ellos hacen estudios, pero nosotros decimos todo lo contrario, que aquí las empresas forestales son los que han venido a destruir la naturaleza, los laguen, los remedios, por ejemplo, que ocupan las más y para desmedicinar a los enfermos, todo, entonces eso se ha terminado. Pero sin embargo, el gobierno no se ha dado cuenta, por ejemplo, de eso. Muchas veces nosotros hemos querido dialogar con ellos, decirles que las empresas se retiren desde ya, en el territorio Mapuche. Sin embargo, tanto como el gobierno y la empresa hacen una alianza en la cual se defienden ambos lados y siempre atropellándolos a nosotros y de alguna manera matándolos así en vivo, en persona, por ejemplo, juntamente con la naturaleza. Ahora último, por ejemplo, donde nosotros lo identificamos por la discriminación que lo hacen como Mapuche. Y eso yo creo que lo ha ido uniendo y así también de alguna manera dar como una opinión favorable hacia... porque muchas veces igual el mismo gobierno se encarga de que nosotros igual no nos apoyemos, que nos reconozcamos como personas, como Mapuche. Y eso igual, por ejemplo, los atropellos, los hostigamientos, la persecución judicial, y todo. Y entonces ahí nos identificamos y de alguna manera lo apoyamos como Mapuche. Si el Estado chileno ha dicho, por ejemplo, que acá hay democracia, eso nunca ha habido. Porque los Mapuche nunca han sido reconocidos, por ejemplo, como Mapuche constitucionalmente. Siempre el Estado chileno, por ejemplo, ha estado tratando de manipular, engañar, mentir. Y le ha mentido todo el mundo porque igual pasamos un proceso de la dictadura militar en la cual y se recuperó la democracia donde ellos igual burlándose de los más pobres, los Mapuche, muy en especial, decían que venía una alegría recuperando la democracia donde los Mapuche igual iban a ser escuchados. Y eso ha sido una gran mentira. Y ellos le han mentido no solamente a los Mapuche a todo el mundo. Porque muchas veces igual se hace en otros países evaluaciones cómo está funcionando el país, si está en democracia o no está en democracia. Y si de alguna manera igual la opinión que se ha sabido, por ejemplo, que sí, efectivamente están trabajando bien, pero no con los Mapuche nunca han trabajado, nunca nosotros, por ejemplo, hemos tenido una voz para hacer alguna, por ejemplo, alguna ley o alguna opinión frente a este país, nunca. Siempre hemos sido negados y somos negados si no estamos reconocidos constitucionalmente. Entonces, democracia, yo nunca he pensado y nunca me he sentido que he estado en democracia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!